El juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Torrijos, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de asesinar en notero a una menor y herir a la madre de esta, que era pareja del detenido. Se le imputa de forma provisional como presunto autor de asesinato, asesinato en grado de tentativa, con la agravante de género y tenencia ilícita de armas. Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando el detenido hería de gravedad a su pareja, de 36 años, y acababa con la vida de la menor de 17 años, hija de la primera. Además, se ha establecido una orden de protección para la víctima, prohibición para el acusado de aproximarse a ella a una distancia menor de mil metros, así como prohibición de comunicación respecto de la misma. En este presunto caso de violencia de género que se sigue instruyendo en sede judicial, no existían denuncias previas por malos tratos.